Música Esta es una iniciativa de todas las iniciativas culturales comunitarias que reunió el Consejo de la Cultura a través del programa Red Cultura y dentro de estos encuentros que se realizaron se urgió la idea dentro de todas las organizaciones de poder juntar todos los trabajos que hacemos cada uno y poder hacer este evento en noviembre del 13 y el 14 en donde va a haber muralismo, reciclaje, arte, también otros tubos artísticos muestras de trabajo de cada organización Esta campaña que se denominó Recolect Tapitas la idea es que cada persona que vive aquí en Natale pueda juntar sus tapitas plásticas, separar sus residuos de esa manera reciclar, que es la consigna que tenemos por ejemplo nosotros como organización, reciclar y después unir el arte porque se va a construir un mural con tapitas plásticas en el jardín Copito de Nieve entonces la idea es que cada persona pueda juntar su tapita y que a la vez también pueda participar de ese evento en noviembre todo lo que has hecho a mi corazón llorarás recordando La actividad específica de hoy día es hacer una especie de lanzamiento de lo que será esta actividad cultural que vamos a tener el día 13 y 14 acá en Puerto Natale de las ICC Iniciativas Culturales Comunitarias apoyado por Red Cultura quisimos hacer un lanzamiento acá en Puerto Natale para poder el día 13 y 14 poder mostrar todo lo que es la artesanía, cultura tenemos música además se va a hacer un mural con tapitas de bebida el cual será en el Jardín Copito de Nieve Mira, esto surgió a raíz de una invitación que nos hace al Consejo de la Cultura y las Artes donde ellos pensaron, idearon en el fondo esta especie de encuentro donde participan distintas agrupaciones, distintas comunas y a nosotros obviamente nos interesó la idea porque también llevamos muy poco tiempo de vigencia queremos participar, queremos viajar y de hecho esa fue una de las iniciativas que más nos interesó el hecho de participar en conjunto con otros grupos y de hecho de participar en conjunto con otros grupos